Yeah, muy buenas chicos, hoy vais a ver mi primer vídeo de Black Ops 4 ¿Por qué no subió ningún vídeo aún señores? Pues porque el primer día que salió el juego me fui a Madrid a probarlo Aunque ya lo había probado por la noche, cosa que ahora conforme acabe de hacer este vídeo voy a hacer un vídeo Voy a hacer un vídeo de mi experiencia en Madrid probando el juego Imaginad porque solamente he tenido tiempo para viciarme Solamente he tenido tiempo para viciarme, quiero viciarme un montón y no quiero estar subiendo vídeos a tope Lo que más estoy haciendo son directos, así que si queréis ver los directos os recomiendo que activéis la campanita O que me sigáis en mi Instagram que está aquí, ¿vale? Porque por Instagram siempre aviso todos los directos por historia y es mucho más fácil verlo Ya que yo tuve muchas veces la campanita pues te falla y demás Así que nada, como veis en el título, todo sobre el Tomahawk Han cambiado muchas cosas sobre el Tomahawk, a peor, a mejor, ni a peor ni a mejor señores Lo único que es distinto, es más difícil, esto es malo, no, esto no es malo Esto lo único que nos hace es beneficiarnos ¿Por qué nos beneficia? Porque si es más difícil cualquier cosa que hagamos con el Tomahawk va a tener mucho más mérito Así que dentro de lo que cabe yo no le veo ninguna pega Lo primero que voy a explicar, lo primero que voy a decir son las clases que yo llevaría para jugar con Tomahawk y cuchillo O con Tomahawk y arma en este caso ya que el cuchillo aún no he podido jugar con él en online Se desbloquea en nivel 55, así que no puedo tampoco deciros nada sobre el cuchillo en online Le he preguntado a YouTube Noah cuál era su clase para jugar con el Tomahawk Y él me ha pasado una captura muy parecida a esta ¿Vale? Es un poquito distinta, yo la he adaptado un poquito a mí Así que nada, voy a explicar lo que hay en la clase En arma principal me he puesto un arma cualquiera Un arma que yo ahora me estoy sacando a oro ¿Vale? Ya sabéis que yo en todos los Call of Duty lo que hago es sacarme todas las armas a oro Para tener la materia oscura y luego ya empezar a jugar normal Así que me voy a llevar un poquito de bastante tiempo en sacarme todo esto a oro Lo segundo tenemos una secundaria Que doy por hecho que con la secundaria pues seguramente se tiren un poquito más rápido los Tomahawk No lo tengo comprobado Pero ya que YouTube Noah me la ha pasado con una secundaria de arma Doy por hecho de que sí Porque esta gente suele mirar mucho este tipo de cosas Ahora, una cosa muy importante Dispositivo En dispositivo tenemos que llevar la carga de equipamiento ¿Por qué? Porque la carga de equipamiento lo que hace es que se carguen un poquito antes el equipamiento Como bien dice ¿Vale? Podemos llevar la carga de equipamiento O en el caso de que queramos curarnos todo el rato la vida Deberemos de esperar un poquito más para que se nos carguen los dos Tomahawk Y nos pondremos el dispositivo de inyección estimulante Que lo que hace es pues meternos vida, meternos chutes de vida más continuamente Yo esta no la utilizo mucho, es la que más utilizaba Pero ya te digo que ahora no la utilizo mucho La que más utilizo es el dispositivo de carga del equipamiento Y bueno luego evidentemente nos vamos a poner dos Tomahawk Y aquí viene lo peculiar Aquí viene también otro cambio ¿Qué nos ponemos en ventajas? Pues en ventajas a mí este youtuber me pasó la captura de su clase con traje de proyección Recibe menos daño de los explosivos del enemigo Como hoy en día no hay mucha gente que vaya con las granadas A mí esto no me preocupa Así que lo que llevo es máscara táctica Que hay muchas más cosas de las que me puedo salvar Como por ejemplo los especialistas UV de respuesta Las promociones de nueve destellos esas Y los alambres de espino que dan bastante por culete Así que yo me pongo la máscara táctica En el segundo puesto me pongo arrollador Que lo que hace es que podemos ir corriendo Sin parar de correr con el Tomahawk en la mano Eso está bastante bien porque si no cada vez que puñamos el Tomahawk Nos paramos y vamos andando despacito No hay ningún nada más así que me llame la atención Igual peso ligero para ir un poquito más rápido Pero es que tampoco me Tampoco me No sé No le veo su magia al peso ligero en este juego He de decir que aún no he probado destreza con el Tomahawk Pero no creo que me dé ninguna ventaja Sobre el resto de personas No lo he probado más que nada Porque se desbloquea bastante avanzado ya el prestigio Así que ya os diré Pero yo creo que en principio La clase que voy a llevar siempre para jugar con Tomahawk Va a ser esta Voy a llevar en este puesto arrollador No voy a llevar destreza Y bueno y luego en ventaja 3 llevamos dos ventajas ¿Qué dos ventajas llevamos? Pues esta del enlace de equipo yo no tengo muy claro lo que es Pero vamos por lo que leo ahí No me da nada de confianza No es que me guste mucho Rastreador Rastreador tampoco la llevo Pero es una ventaja que yo creo que en un futuro Cuando ya tenga 5 o 6 clases hechas de Tomahawk Si que la voy a tener Voy a tener alguna clase con rastreador Más que nada para ver por donde van a ser los enemigos Y poder seguirlos Lo que vamos a llevar va a ser silencio mortal Y ventaja ¿Por qué? Porque hay muchas cositas Que hacen que salgas en el minimapa Como sensores Y hay ventajas para ver a la gente Y para oír mejor y demás Así que silencio mortal Está bastante bien Para evitar que te oigan Y para evitar que Que cuando estés yendo a por la gente Por la espalda De frente por donde sea Te puedan prevenir Y luego fantasma Pues Simplemente para que Para que no te vean tan bien ¿No? La ventaja número 3 La vamos a utilizar El grupo de las ventajas número 3 Lo vamos a utilizar mayormente Para evitar salir en el minimapa Para evitar salir en cualquier sitio Así que esta es La clase de Tomahawk Supongo que os habréis dado cuenta De que no hay Manos ágiles Si El Tomahawk es bastante lento Tirándolo Es lo que hay Yo el otro día Me hice una Mini Una No Me hice un intento de Quaffit Que luego lo veréis un poquito más adelante Y Y es súper lento Es súper lento Conforme fallas un Tomahawk Ya tienes el tiempo justo Para sacarte la Quaffit Imaginaos lo lento que es Como falles Dos Tomahawk Yo creo que ya Es totalmente imposible Sacarte la Quaffit Que es lo que me pasó a mi Y Nada señores Os voy a explicar Ahora El funcionamiento Del Tomahawk Os voy a poner Por pantalla Una partida Jugando con Botch En la que Os enseño El nuevo funcionamiento Que tiene el Tomahawk Lo que acabo de decir Que funcionamiento tiene Pues mirad El Tomahawk sale Abajo de la pantalla Cuando empieza la partida Como no tengas carga de equipamiento Y como no tengas dos Tomahawk El Tomahawk no lo vas a tener cargado Yo Hasta que llegaba a tener El Tomahawk bloqueado En ningún momento Lo he tenido cargado Nada más Empezó la partida Y no podía hacer a cross Ahora si que puedo hacer a cross Pero aún no he hecho ninguno Entonces Que iba a explicar Los Tomahawk se cargan Los Tomahawk no se recogen El carroñero Ya no existe Yo no puedo ir por ahí Tirando Tomahawk Y después Recogiendo bolsitas De carroñero Para tener Para volver A tener más Tomahawk ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues lo que tenemos que hacer Es esperar a tener La barrita Esta de aquí abajo Activada ¿Vale? Veis que hay Una barrita blanca Que va subiendo ¿Vale? Y conforme llega Arriba Se me carga El primer Tomahawk Cuando tengo El primer Tomahawk Marcado Hasta que debajo Del primer Tomahawk Que está amarillo No hay una barra Amarilla No va a estar Activado El siguiente Tomahawk Cuando tengamos El Tomahawk Amarillo Con su barra Debajo Amarilla Quiere decir Que ya tengo Los dos Tomahawk Preparados Para lanzar Os he puesto Un ejemplo Por pantalla Que estáis viendo De que ya tengo Un Tomahawk Cargado Y lo tiro Para que veáis Como va cargando La barrita Para tener el segundo Y conforme llega Arriba Pues ya puedo recoger Mi primer Tomahawk Y mi segundo Cosas también A tener en cuenta Muy importantes No sé si sabréis Que yo me hice En su día Una cuapita En el mapa De Slums Y hay gente Que me lo ha dicho Que si voy a volver A hacerlo Pues me habría gustado Hacerlo Pero no se pueden No se pueden Pasar Tomahawk En principio No se puede pasar Ningún Tomahawk A no ser que haya Algún tipo de ventaja O algo de esto Que te pongas Y lo puedas hacer Yo he pasado Por Tomahawk De gente Que he visto Por el suelo Y no puedo Y no he podido Recogerlos Así que Solamente puedo recoger Mis Tomahawk Y eso es algo Que fastidia bastante ¿No? ¿Qué más cositas puedo decir Sobre el Tomahawk? El Tomahawk En Black Ops 3 Cuando lo tiraba Hacia el cielo Podía ver A través de las paredes Justo donde había caído En este juego No se puede ver No se puede ver De respawn a respawn Pero evidentemente Si yo lo tiro Y está Al otro lado de la pared Si que lo veo Si yo tiro el Tomahawk Y se queda A un par de paredes O al otro lado de la casa A una distancia Más o menos corta Si que puedo ver Donde está El Tomahawk Más cositas Más cositas que debemos De saber Sobre el Tomahawk Es la distancia A la que Cae el Tomahawk Cuando apuntamos Directamente Hacia arriba Si queremos empezar A hacer Acros de Map Y queremos calcular La distancia Pues esta distancia La tenemos que tener Muy controlada Porque a partir De cuando estemos Mirando arriba De todo Y bajemos un poquito Ya sabemos Que se va a ir Alejando un poquito más ¿Vale? Y con esto Deberemos de jugar Para hacer los Acros de Map Veis que tiro El Tomahawk Para arriba Y prácticamente Me cae Pues en la distancia Que cae siempre Yo diría que cae Un poquito más Para adelante De lo normal Unos cuantos metros Más para adelante Así que nada Ya sabéis Empezad a calcular Vuestros Acros de Wave Y bueno chicos Yo creo que aquí Más o menos Ya he dicho Todo sobre el Tomahawk Aún no he visto La tarjeta de visita Cuando te haces Un Acros de Map No he visto El Dark Ops De romper un RC Con el coche Tranquilos Que ya lo iré trayendo En próximos vídeos Conforme lo vaya desbloqueando Os lo iré enseñando Y una última cosita más Señores me he dado cuenta De que el Tomahawk No rebota tanto Como en otros Black Ops Vale No rebota tanto Ni como Black Ops 1 Ni como Black Ops 2 Ni como Black Ops 3 Rebota un poquito Bastante menos Vale Voy a poner mi primer rebote Y también os voy a poner Un par de cositas más Que he hecho Nada del otro mundo Ya os digo No he estado grabando Solamente son Cositas que me han parecido curiosas Y las he puesto Así que nada Espero que os guste el vídeo Apoyadlo con un like Si queréis que suba Más Black Ops 4 Y más cositas con el Tomahawk Y poco más Gracias de todos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!